¡No, gracias a tu lío! ¡Para, para, para! ¿Qué para, para, para? No, nada más de gritos, nada más de venpas, nada más. Nada, nada, nada más. Pero, ¿por qué, Juanito? Porque es injusto, ¿no es cierto, muchachos? ¡Estamos hasta aquí ya! ¡No, no! ¡É告示a! 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 ¿Pero cómo? ¡É告示a! ¡É告示a! ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? ¡Estamos hasta aquí, tantas obligaciones que tenemos! ¡No hay derecho! ¡Siempre pa' acá, pa' allá! ¡Bueno, así es la vida! Corre para allá, corre para acá, muy rapidito Cuando llegues del colegio estás listo ponerte a desgazar Llega tu mami y te dice eternamente que te sacas a la mochila para ir a comprar pan Corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, muy rapidito Corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, muy riquidito Corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá Quiero saludar también, por Navarra del Mundo, la escuela 261, San Vicente Ferrer de Cerro Moya Otra escuela me dicen Escuela especial de lenguaje, Rucamente Corre pa'lá, corre pa'lá, muy rapidito Corre pa'lá, corre pa'lá, vamos a correr Corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá, corre pa'lá Y usted gente, ¿qué opina de esto? ¡Ojo! ¡Yo creo que hay que colaborar! ¡Anda, colaboré juntos! ¿Me llegó claro? Corre pa'lá, corre pa'lá Corre pa' allá, corre pa' acá, corre pa' acá Corre pa' allá, corre pa' acá Corre pa' allá, corre pa' acá, muy engerito A ver, ¿quién canta la canción para darle la música de Cachuleo? Corre pa' allá, corre pa' acá, muy engerito ¡A dónde, señora! Corre pa' allá, corre pa' acá ¡Va por aquí! Yo siempre tengo la forma de volverme a anunciar Pero no me voy a decir que un único que me da a la estudiar Corre pa' allá, corre pa' acá Corre pa' allá, corre pa' acá, muy engerito Corre pa' allá, corre pa' acá Corre pa' allá, corre pa' acá, muy engerito Corre pa' allá, corre pa' acá Corre pa' allá, corre pa' acá, muy engerito Corre pa' allá, corre pa' acá Corre pa' allá, corre pa' acá El próximo domingo, si Dios así lo quiere Les tenemos más juez Ureuz aquí En P know de hacer El игрito, el grito, el grito, el grito Nos vemos el próximo domingo ¡Pongan en eso! Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa que puede pasar Es Cachureos